En la audiencia de Andrés Hurtado, Beto Ortiz destaca un momento peculiar. El conductor olvidó mencionar a su hija Lucianita en su primera declaración. A pesar de su alegato de tener trastorno de déficit de atención, este olvido resalta la inverosimilitud de su situación. Este hecho se vuelve un argumento en su búsqueda de libertad, aunque parece una estrategia débil ante la gravedad de su caso. La situación de Hurtado se complica aún más al revelarse sus vínculos con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Las juezas involucradas se encuentran bajo escrutinio, lo que sugiere que su camino hacia la libertad podría estar lleno de obstáculos. La presión aumenta y Hurtado se enfrenta a la decisión de convertirse en un colaborador eficaz, pero con muchas reservas. Andrés Hurtado, quien en el pasado afirmaba que, si hablo, se cae el Perú, ahora se ve obligado a sopesar cuidadosamente sus palabras. La idea de ser un colaborador selectivo se presenta como un dilema moral. Deberá elegir a quién delatar, lo que convierte su situación en un juego de estrategia de eliminación donde su futuro depende de las decisiones que tome. Con el telón de fondo de un escándalo judicial, Hurtado enfrenta una encrucijada. La figura de la colaboración eficaz implica aceptar culpabilidad, lo que podría tener consecuencias devastadoras. La presión sobre él aumenta, ya que su lista de posibles delaciones incluye juezas y figuras del poder. Esta situación parece transformarse en una cacería de brujas. Por muy colaborador que sea, no puede hablar demasiado, no puede echar a todo esto el anigrama completo, ¿no? Tiene que elegir, tiene que escoger sobre quién habla y sobre quién no. Así como acá confesó que él decidía a quién le cobraba por ser entrevistado en su programa y a quién no, ahora tendrá que escoger de este amplio menú a quienes sacrifica. Beto Ortiz señala que la estrategia de defensa de Hurtado ahora incluye la mención de su hija, a quien describe como una niña con problemas de aprendizaje. Este giro en la narrativa es una maniobra para apelar a la empatía del público y de las autoridades, pero también revela la desesperación del presentador al intentar construir su caso. Esto es casi, casi como un programa concurso de eliminación, ¿no? Andrés Hurtado, candidato a la colaboración eficaz o aspirante, va a tener que poner todas las cartas sobre la mesa y decidir quiénes van a la eliminación. La jueza Chibolina, la jueza, la fiscal peral. El abogado Raúl Noblecilla, conocido por defender a figuras polémicas, se convierte en parte del equipo legal de Hurtado. La elección de Noblecilla, un abogado asociado a personajes cuestionables, genera dudas sobre las verdaderas intenciones de esta defensa. Las conexiones políticas entre Hurtado y su defensa podrían ser más complejas de lo que aparentan. La jueza Valdivia, qué alcaldes, qué presidentes regionales, a quiénes, a quiénes de todos estos personajes va a terminar delatando Andrés Hurtado, porque si esa es su decisión, todos los que están en esta pizarra seguramente estarán muy preocupados. Una colaboración eficaz implica, por supuesto, asumir que uno es culpable. Solamente puede ser colaborador eficaz el culpable. Durante la audiencia, Hurtado intenta argumentar sobre su arraigo y su papel como sostén de su familia. Asegura que ha estado colaborando con la fiscalía y que su situación ha sido mal interpretada. En un intento por humanizar su caso, menciona que es el único responsable del bienestar de su hija, quien asiste a una escuela especial. Y entonces, si él se asume culpable, tiene que decidir a quiénes delata. Y, por supuesto, a quiénes salva. No puede delatar a todos. No puede hablar de todos. No lo hará. Y seguramente en este momento está decidiendo quiénes se salvan y quiénes, desgraciadamente, van a ser echados. Van a ser lanzados a la hoguera por la confesión, que es el último camino que le queda a Andrés Hurtado. Vamos a escuchar sus argumentos, que tienen que ver, como ya dijimos, con su hija pequeña, Lucianita, que al parecer la ha... Finalmente, la situación de Andrés Hurtado se vuelve un reflejo de la lucha entre la verdad y la manipulación en el ámbito judicial. Su relato de problemas familiares se convierte en una táctica de defensa, mientras el público observa con atención. Las elecciones que tomará en los próximos días podrían determinar no solo su destino, sino también el de otros involucrados. Ha descrito ahora como una niña con problemas de aprendizaje, ¿no? En el primer capítulo el que tenía problemas de aprendizaje era él, ¿se acuerdan? En la audiencia de control de identidad, él dijo, yo no acabé en colegio, yo me sacaba puros jalados y yo tenía déficit de atención. Ahora, estos problemas de aprendizaje los tiene la niña, la niña a la que olvidó. Beto Ortiz se pronuncia sobre la defensa de Andrés Hurtado en su programa, cuestionando que éste intente apelar a su rol de padre para justificar su libertad. Ortiz recalca que tener familiares, como hijos o padres, no es argumento suficiente para evitar la justicia. Esta estrategia resulta frágil ante los cargos que enfrenta, dejando su destino en manos de la jueza. Es comprensible que en un momento asiago, como el que les toca a ambos investigados, quieran apelar a la hijita o a la madrecita. Pero habría que recordarle a la fiscal Peralta y a Andrés Hurtado que todos los presos del Perú y todos los presos del mundo tienen mamá, tienen papá, tienen hijitos. Eso jamás ha sido un argumento para evadir la acción de la justicia. Entonces, de verdad, pedir la libertad porque tienen hijitos o porque tienen madrecita es insuficiente, especialmente teniendo en cuenta los delitos de los cuales se les acusan. La decisión, por supuesto. Además, Ortiz menciona que la fiscal Peralta también está bajo escrutinio, enfrentando cargos aún más graves por su rol en casos de lavado de activos. Según Ortiz, es posible que la jueza determine una sanción para ambos, pero en el caso de la fiscal, su responsabilidad es mayor al haber traicionado su posición de autoridad en la justicia. En manos de la jueza que tiene tres días para finalmente evaluar si Andrés Hurtado puede recuperar su libertad y si la fiscal Peralta puede perderla, porque ambos escenarios son posibles. Quizá la jueza decida que la fiscal Peralta también debe ser recluida en un centro penitenciario. De hecho, siendo la funcionaria pública en esta investigación, sobre sus espaldas recae el mayor peso de la responsabilidad, porque ella era una fiscal de lavado de activos, era una fiscal superior. Entonces, lo que ha hecho es gravísimo, quizás hasta más grave que los delitos. Logrará Andrés Hurtado encontrar el equilibrio entre su defensa personal y la verdad que busca la justicia. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Beto Ortiz? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna información.